vaya ven 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 Mira, no te quiero hacer daño Nada más te estoy diciendo que te meta Mira que vas a romper el escudo No, Creeper Ostras, tú Otras, tú Otras, tú No, ven, ven Te vas a morir Es que métete ¿Qué tipo de metete? Mira, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor muere, te gozano feo Y te muera Caen gordo Medio video me pasé Medio video me pasé Nada más luchando por un pinche Que lo quería tener de mascota Y no puedo tener a mi mascota Estoy loco Y es que hay otro cerdo Lo voy a matar porque me caen mal Y encima tengo bastante fuerza Bueno, yo voy a seguir haciendo mi casa Tengo piedra Y no tengo piedra Voy a picar Voy a picar ¿Cuánto llevamos? 10 minutos Ok Pim, pam, pum Cabeza de atún Pim, pam, pum Cabeza de atún estoy loco si yo no se ay dios por que me nací por que nací yo estoy es que yo no me entiendo yo picando aquí normal tranquilo y ustedes en la casa y ustedes deben decir y ese loco que hace picando viendo que hay más cosas que hacer a mí picando a mí que le hice picando escucho un slime wey y que hacen aquí los slime no sé por que no deben estar aquí porque no es un mundo slime slime, una cueva dime a mí que hacen slime en una pinche cueva wey te imaginas que ahora me encuentre diamante wey sin, 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 sin yo quiero el diamante es que sería lo mejor del mundo sería lo mejor lo mejorcito del mundo pero como Everton no tiene mucha suerte pues no va a tener nada me voy a gastar todo el pico Everton porque si porque estoy loco tranquilo le monte vamos a ver pa 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 pin pam pum cabeza de atún voy a poner la antorcha porque después de ustedes se enojan porque no ven nada y entonces ya me morí ok yo no quiero nada de esto yo solo quiero piedra piedra y piedra y piedra y piedra y piedra y más 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 piedra 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 yo creo que ya es suficiente con eso ¿verdad? y lo vamos a hacer de segundo pam tim pam pum cabeza de atún pim pam pum cabeza de atún pim pam pum cabeza de atún tim pam pum cabeza de chocolate tum no rimo nada pero en mi cabeza eso decía eso rima es de rima entonces lo dije porque lo dije y pinche clipper me dejó todo el pelo destapado viendo que a mí no me gusta el sol ok vamos a hacerlo más hornos porque estoy viendo que aquí vamos a ocupar bastante cinco hornitos cinco hornos pim pam pum cabeza de atún y no es simétrico tú vas aquí tú este estos son como los gemelos y este es el como que el gemelo pero es como el patito igual amarillo 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 verde así es bueno estás loco silencio 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 pero si pero si tenés carbón no tan enojando una manera no de verdad no tengo carbón por eso lo hago con madera y la madera a mí me abunda también sobra vamos a poner 6 24 de madera pero bueno 6 y tú te vienes y aquí voy a poner toda la comida vamos haciendo la base de la casa nada más la base y aquí dejo el vídeo hasta mañana ok también me voy a poner la base y me voy a poner en el vídeo op ¡Suscríbete!